¿Qué es el ride de Marruecos? 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 lo cogíamos. Pues la verdad es que eso impacta y no sé. Yo creo que paciencia, sobre todo paciencia, el buscar una ruta alternativa, una solución. Hemos desarrollado bastante eso. No se puede pasar por aquí, pues vamos a intentar pensar cómo podemos llegar a nuestro objetivo que es llegar al otro lado de la duna. A ver, es un rally basado en gente que quiere ser emprendedora, gente que el día de mañana busque una alternativa que sea capaz de levantarse todo el rato, buscar lo que le gusta, luchar por ello y no rendirse. Y bueno, ser perseverante en lo que él quiere. No obstante, la entrega de material solidario, la verdad es que espectacular. Ver a los chavales cómo disfrutaban, cómo se llenaban los ojos con todo lo que le dábamos, tanto nosotros como otros equipos. Y para mí, espectacular. O sea, una experiencia única y ver cómo reaccionaban. Pues en el tema de patrocinadores nos ha ayudado en gran parte del material solidario, aparte de nuestra escuela, que han hecho una recogida bastante grande de material solidario, Catering Roca González, que nos ha aportado muchísimas libretas, bolis, carpetas, de todo, peonzas, pegatinas de colores. Nos ha ayudado RS Group, que es la escuela de competición de uno de nuestros profesores, sobre todo, bueno, un poco de apoyo económico y también apoyo sobre todo de conocimientos, de estar allí en la escuela. Consejos. Consejos también. También nos han ayudado, sobre todo, los niños de nuestro colegio, firmándonos el coche aquí arriba. Tenemos todo el techo firmado por los niños. Y gracias a ellos, bueno, nos firmaban, nos daban una pequeña ayuda y con eso también nos ayudamos. Luego, Brose, que nos ha dado una cifra bastante significativa de dinero y nos ha ayudado a financiarnos no solamente ya allí, en la experiencia Uniright, sino todo desde el comienzo, tanto a costearnos el tema vehículo, cómo arreglarlo, inscripciones. Los recambios. Los recambios. La verdad es que nos han ayudado muchísimo y estamos muy agradecidos. Y bueno, nada más queda caótico que nos dio muchísima ropa, la cual la hemos repartido por allí también. Nos hicieron camisetas y nosotros las vendimos. Entonces, vendimos la gran parte de ellas y los beneficios, pues la mitad han sido para costearnos ferry y gasolina. Ferry y gasolina. Y la otra mitad aún estamos pendientes de donarlas a la Fundación Ared, que es una ayuda en las mujeres que están maltratadas y están excluidas. Y la verdad es que súper agradecidos a todos, porque sin ellos no nos podríamos ni haber costeado el viaje ni idear nada, porque la verdad es que de nuestro bolsillo no hubiese sido posible. No. No, la verdad es que no. No. No, la verdad es que no. No. No.